Música Bendiciones a todos los de mi canal que van a estar viendo este reportaje pues ahora estamos con esta crisis mundial de la pandemia y pues nos toca estar bien limitados en el movimiento verdad y en la evangelización pues como ustedes saben de que es mi área voy a hacer un pequeño reportaje que voy a estar subiendo este día pues acá estoy frente a una agencia bancaria verdad y pues voy a filmar como está el mercado también y pues este para que vean que aquí si se está tomando en serio verdad no es un juego así es que saludos para los que van a estar viendo aquí podemos ver pues como está limitada la entrada pues a esta agencia bancaria igual el área del mercado está el área del mercado está también siendo siendo bien restringida siempre por el bien de nosotros para el bien de nosotros está siendo restringida verdad se hace una fila por la situación del contagio para entrar voy a meter la cámara dentro del casco para que no se me moje porque estamos siendo estamos siendo rociados para poder entrar así que ustedes ven se pide el número de documento para para el acceso pues aquí al mercado no podemos no podemos salir no podemos entrar a comprar si no si no es el día que nos toca salir de nuestros hogares y eso está bien y eso está bien porque a veces no se toma no se toma en serio esta pandemia esta crisis así es que pues esto es bueno voy a voy a hacer la respectiva el respectivo proceso para poder para poder entrar ahí estamos va damos más que más que sano voy a ingresar ya pude ingresar si ustedes ven pues ya me ya me rociaron con el con el sanitizante así que vamos a vamos a continuar aquí como ven las ventas son son escasas aquí pueden ver como como está cerrado pues el por las medidas extraordinarias estamos estamos este mostrándoles hermanos la situación de de mi lugar totalmente vacío así es que es algo es algo bueno que se estén tomando estas medidas aquí pues prácticamente está restringido el acceso por todas las las entradas solo han dejado dos habilitadas y ahí pues está el túnel sanitizador aquí podemos ver el lugar donde nosotros predicamos el lugar donde predicamos y está desolado hermano vamos a vamos a ver acá continuamos con esta cápsula de reportaje vemos que vemos que todas las vendedoras y compradores se encuentran con su respectivo cubrebocas y a este lado pues está totalmente sin vendedores porque está prohibido hermano este es el lugar donde nosotros predicamos hola hermana ahora pues ustedes ven que está está prácticamente vacío así es que vamos a continuar tomando pequeños cortos sobre sobre este video sabemos que la pandemia hermanos es real las causas no no voy a hablar de ello no me interesan pero si hermanos he querido hacer este pequeño reportaje para que ustedes vean como se está viviendo aquí en mi lugar verdad así es que lo he hecho pues con mucho con mucho gusto para que ustedes vean de que acá si se está tomando se está tomando muy en serio está pues los trabajos han sido pues cerrados todos estamos encerrados en las casas solo salimos dos días por semana y con el documento de identidad si yo llego a un banco o llego a una farmacia o a un supermercado y quiero entrar me piden mi documento y si no es el día que me toca no me venden así que así están las cosas por acá saludos hermanos bendiciones para todos gracias